Se rinden neonazis y los soldados ucranianos de la planta de Azovstal en Mariupol. El Ministerio de Defensa ruso muestra imágenes de la rendición de los militares ucranianos y de los miembros del Batallón Azaf que habían sido acorralados en Azovstal en Mariupol. El Ministerio dijo que 265 personas, 51 de las cuales estaban gravemente heridas, se han entregado a las posiciones rusas en un día. Gracias por ver el video.